Los objetivos hemos empezado a trabajar a partir de febrero con cuestiones sencillas que atiendan mucho, digamos, sobre todo los barrios. Vamos a sostener todo proyecto que haya funcionado bien, digamos, como por ejemplo los talleres, hay cerca de 30 y pico de talleres diseminados en el centro de posadas y también en los barrios de toda la ciudad, digamos. En todos los rubros, danza, canto, artesanía, repostería, costura, todos los rubros están cubiertos y funcionan muy bien. Lo que queremos es compartir la visión de los vecinos y que juntos con ellos podamos elegir qué es lo mejor para todos, qué es lo que más se quiere en los barrios de posadas. Trataremos de darle lo mejor a la gente, que esa es la idea. Estamos viendo la posibilidad de dar los cines que se daban ahí en la Casa del Bicentenario, ¿por qué? Porque los chicos por ahí no pueden irse de vacaciones y nos gustaría darle algo para que ellos puedan estar un rato, ver algo y entretenerse. Ahora vamos a encarar una reestructuración de la Escuela Municipal de Danza que ya tiene un antecedente de 60 años y, bueno, la vamos a poner en valor y vamos a continuar el trabajo que ya vienen realizando. Hay dos carreras que se pueden realizar, el de danza folclórica y el de danza clásica. Y lo que buscamos es que los estudiantes salgan habilitados como bailarines y que puedan insertarse en distintos ballet. Todos los posadeños están acostumbrados a ir a ese espacio y, bueno, los vamos a recibir con las manos abiertas, como siempre, con los brazos abiertos y, bueno, con las actividades que se venían desarrollando. Invitamos a todos los posadeños a que se acerquen. Tenemos yoga terapéutico, los domingos tenemos los milongueros de la costa, falundafa y salsa y bachata. Así que, chicas y chicos, vayan y súmense a bailar con todos.